Música En Suiza, para el mundo, el mundo extra Bienvenidos a esta ciudad musical, que está en la ciudad, por favor, y salve Pasaporte de la Unión Primera para la República Dominicana Los Pilatos, tienen que nos visitar y sanar al que a nadie, el grupo Sextra Vamos allá, este es el tema para todas las mamichulas Música 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 Muchísimas gracias, pero primero que todo hay que darle las gracias al staff de Calle Latina por hacer esto posible Esta gente se está quedando con todo en el caliente porque están haciendo un buen trabajo Una bulla para ellos, una bulla para ellos Música 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 Grupo Extra, y sé que te gusta. Esta noticia no quería publicarla, ya el Caliente 2013 ha publicado la noticia, y en el 2013 hay Caliente Pausa, o sea, en el 2013 no hay Caliente en toda Suiza, sino que ellos lo llevan a Punta Cana, República Dominicana, y Calle Latina se va con ellos. Calle Latina está en preparación de un chat, más o menos de X personas, para nosotros la gente de aquí de Suiza también puede pasar Caliente, pero en República Dominicana. Entonces, al parecer, nosotros le hemos demostrado a Suiza y al Festival Caliente que nosotros somos los duros y por eso nos trasladamos a Punta Cana, pero este año ustedes estuvieron en otra localización, que no era la del año pasado. ¿A qué se debió esto? Bueno, el año pasado miraron que tenía mucha gente por Cae Latina, y Caliente mismo decidió de dar el puesto VIP de ellos mismos a la organización de Cae Latina, mirando lo que han hecho dentro de un año, y decidieron de hacer un concepto completamente nuevo con nosotros. Bueno, y ustedes saben, el año pasado no hubo casi espacio, porque el stand de Cae Latina estaba totalmente repleto, y este año se trasladaron a otro lugar, porque obviamente nosotros somos el mejor stand del Festival Caliente. Eso dicen, eso dicen, pero no bien. Estuvo comprobado, los mejores DJs, los mejores artistas, y el mejor público como siempre apoyando, pero nada de eso se queda sin el mejor staff y el mejor servicio que da Calle Latina.ch. Y ustedes saben, en el 2013, el stand de Cae Latina, y por supuesto el Festival Caliente se traslada a Punta Cana, a la República Dominicana, y desde allí estaremos todos nosotros transmitiendo a ustedes todo lo concedente a este calor que nosotros los latinos sabemos dar. Cae Latina.ch Un saludo a toda la gente que sigue Cae Latina por la CH.